una feliz tarde miren ando aquí en la casita de tía julie miren anda encerrando la perrita que porque ya a mí me dio miedo miren aquí estoy feliz vine a comprarle huevitos y tamalitos y miren ustedes qué hermosura le digo ay tía julie permítame entrar a su cocinita para verla miren ustedes que ya hicieron nueva nueva miren qué hermoso me encanta ahora sí la encuentro cerradita miren el tío le puso una tablita y donde tenía la cortina y miren ella la anda pintando miren qué hermosa luce mire qué hermoso detalle me encanta cómo está hecha su cocinita ahí está preciosa miren el amor el amor que le están poniendo es que se miraba claro de acá muy bien se mira bien bonito y ya dejaron el televisor ahí guau sí 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 pero ya lo acomodó ahí para el cariúque sí guau miren ahí está el televisor para el cariúque como ven miren qué hermosura pero pero poco a poco miren nomás qué bonito yo la hice amiga miren le revolví de dos y quedó ese color que le pareció mira bien bonito ese color es que tengo esta que es verde claro miren ese color oiga y este es un gris le puso la tía julie ese le revolví de los dos y se me puso arriba de esa tabla bien bonita bien bien bonito que le quedó su color ahora me falta pintarle aquella pared que bueno en ese en qué color lo va a pintar en este quiero un verdecito pero está bien está muy claro este y este se mira bonito y ese también me gusta mucho ese se mira muy precioso también a la mejor le alcanza que alcanza a pintar con ese o si le agrega un poquito más ahí voy a agregar un poquito y voy a pintar ya miren ustedes qué hermosura aquí anda la que suponer aquí como la cocina de ti ya sabe que quedaría fabuloso fabuloso eso bien hermosa miren el detalle de la tía julie que detallistas miren aquí están sus ollas sus hornillas ahora no no cocinó aquí la tía julie no cocinó pero ayer ayer cocinó ya vieron gracias está bien gracias miren pues yo aquí estoy fascinada viendo a tía julie todas sus cositas que ya hace todo el día se la pasan bien activos creen que yo le digo a mi esposo mi hijo yo tengo ganas de una de una cocinita como la de la tía julie dice vámonos para california y allá podría tener todo porque ya no se secan las cosas las plantas todas las plantas dice vámonos para california pero imagínese lleno de plantitas si bien bonito pero aquí no se puede tener nada todo se acaba verdad ese color creo que está bien a mi me gusta fíjese que se mira muy bonito y hace contraste con el otro color se ve bien bonito bien bonito ustedes qué opinan amiguitos verdad que sí miren ahí ese corazoncito diciéndonos welcome amigos ay que bonito welcome friends muy chiquita pero ahí está ahí está y miren la tía julie ahí con sus ollitas sus cazuelas ahí está el café los carros para la tole me encantó este cuadrito que está ahí bien bonito todo bien hermoso el azucarero mucho trabajo tienen planta y los pollitos de julie vamos a miren uy ya están bien grandes ¿se acuerdan de los blancos que vió la primera vez? sí, sí, sí va a ver cómo está de grandot no, no, yo creo que no lo he visto tía julie ayer y ahora casi no a mí me ha puesto a limpiar el monte ya verá cómo ah, miren, ya se había llenado de, miren nomás miren la tía julie todo lo que limpiaron miren no, es que no es que no es que hacer han limpiado para poder sembrar como ven y bastante espacio es tía julie sí, se van a poner a trabajar mucho, mucho, mucho miren las gallinitas de tía julie miren, miren ustedes aquí qué bonito tallen este un poquito nomás con polvito dice la tía julie pero miren qué hermosa se mira la la casita de las gallinas vean ustedes se recuerdan que ya les mostré aquí que aquí están para para sus huevos para miren sus sus nidos sus nidos y aquí a veces les ponen un huevito para que sea el nidal para que las gallinitas vengan y pongan y miren ahora están los recién nacidos que vio nacer usted casi ay, miren nomás en menos de qué dos semanas sería cuatro serán tres o qué tres semanas y miren ustedes los pollitos en tres semanas ya cómo están bien grandototes ya se les acabó los niños estamos metiendo pero miren todos peloncitos hermosos estaban recién nacidos miren, vean ay, qué le pasó a ese supiecito oh, sí nació oh, miren oh, mira, pobrecito no sé qué va a pasar con él pero sí come y todo mire, pues no pues déjelo que pero no, no sé este no va a ser bueno pero pues qué le hacemos no, no, está con vida déjelo que viva pero acá está bien ya no, no, no no se puede meter no, no se preocupe y miren estos otros ay, qué chulos son los cincuenta ¿se acuerdan los cincuenta? miren nomás los cincuenta los de la niña los que decían esos son esos son los cincuenta my God vean ustedes esos son los cincuenta mira qué bonita ay, bribones qué hermosos son los que contó Michelle la hija de Yakimagua miren aquí estaban donde acabamos de ver los otros y esos chiquitos estaban haciéndole a tía Yulia los tenían en el lugar donde estaban así naciendo en una incubadora ay, qué hermoso ciérale tía Yulia ciérale ya esos son los blancos ¿se acuerdan los blancos? miren nomás los chiquitos que tenían acá son esos mira qué hermosura de pollitos vean ustedes cómo me emociono de estar aquí miren ustedes miren qué hermosos los cincuenta miren, miren, miren qué lindos miren nomás qué belleza de animalitos miren este peloncito qué hermoso ay, no qué hermosura de animalitos qué hermosura ya crecieron tía Yulia no, pues esos ya en un ratito se van a ir para arriba wow no, están preciosos preciosos son casi 100 pollitos entre todos fíjese nomás 100 pollitos mucho trabajo tía Yulia se la mantiene ocupadita pobrecita ven ustedes amiguitos cómo ella se mantiene todo el día desde que amanece hasta que oscurece con una costa y otra entre una costa y otra para poder mantener ay, se asusta se achuta cuando uno habla fuerte se asusta ay, pobrecitos miren, miren pero ellos están muy contentos aquí miren, hombre pues si tienen suficiente espacio para volver para allá pero ya que se quita el frío más porque aquí duermen está más pequeño sí, no, sí y luego se agarran calor aquellos ya duermen allá están más grandes ajá pero esto ya vean nomás qué hermosura de animales ya ahorita se sabe cuáles son pollitos y pollitas oh sí cómo saben miren esos que tienen la colita grande son pollas los que tienen la colita grande y las alitas son pollas oh miren eso sí yo no sabía y el que no tiene colita es pollo miren como este es un pollo claramente y la cresta más grande y que no tienen colita son pollos oh miren ustedes amiguitos cómo se puede detectar ahí está cuál es el varón y cuál es la hembrita sus ojos ay qué hermosos ay qué bonitos y ahí tiene para que les dé su aire y todo y ahí les da oh qué bueno no pues aquí aquí hay mucho no hay unas frutas por qué miren a ver a ver a ver esto puede decir que está culeta ay si no lo dude tiene cuatro huevos pero no no lo vamos a dejar ahí estos son de hoy miren qué bonito recójaselos tía jiria porque se los va a tener creo que se los tragan de nada sí recójalos aquí si quiere para que ahorita los guarda allá no es que luego se cambian de nivel ahí sí porque yo acababa de ver miren miren los huevitos de la calle están calientitos sí calientitos pero sí sí se los comen ay qué hermosura está muy bonito el sol muy bonito fíjese que ayer ya vio cómo estaba yo cuando salí este todo nublado y ahora no ahora ha estado bonito el sol ay ya está mire ya le nació la zacate mi esposo fue le puso ya este semilla mire qué bonito va a ver así poco a poco la vida arreglando para acá este zacate es temporal no es bueno todo lo va a ir renovando así como este fíjese nomás aquí tuvo que limpiar completamente limpio no se acuerda cómo andaba el trabajo sí sí pues la otra vez que venimos tiene que arrancar todo lo malo fíjese nomás fíjese nomás todo el trabajo que enorme que anda haciendo y mire qué hermoso está su zacate qué bello miren ustedes qué hermoso ese también es un cuadrito de zacate tía Yulia no ese es un tapete pero mire qué original se ve tía Yulia aquí le va a poner zacate y también acá ay qué hermoso todo este cuadro aquí va a ser un zacatito puro zacatito nomás le va a poner como ahí acá mire qué hermoso y allá le va a poner grava ajá y también al este el cuadro le va a poner acá mire porque aquí no es mucho trabajo y eso va a llevar grava ay qué bonito qué bonito o sea que primero Dios en unos dos tiraños pues va a haber eso tengas que Yulia ay bendito sea Dios qué hermosura qué hermosura quiere tener que hacer tenga un solar grande ahí tiene diversión para mucho rato ¿verdad? sí ay no ya pues bueno vamos a parar aquí amiguitos ya les enseñé el zacatito miren qué hermosura mire allá el árbol ya sus plantitas ¿y ese qué arbolito es? ese no sé que no sé que lo dicen de pera pero no es pera pero no es pera pera manzana sí es como de de flores nada más ah de flores no más te llamo de pera pero no es pera no es pera no más es este florecita no es hecha flores y aquel son bonitos mire sí 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 se ponen nanchitos si uno los acomoda lo va acomodando bien bonita mire este día acá lo plantamos el año pasado y mire ya dónde va ese le va a dar sombrita ahí tía julie bien bonita bien bonita va a estar y mire la cocina parece ahí cerca se mira como que está chiquita pero no está grande de la cocina está bien bonita oh sí tía julie está bien bonita bien hermosa y panchita cuando dice que vuelve no no ha dicho nada y mire los pinotes estos tan bonitos también no y lo bueno es que es que ella dice que tiene sus hijos aquí verdad va a venir para atrás sí creo que aquí tiene unos hijos panchita fíjese nomás qué bonito qué bueno no hombre qué hermoso con esas florecitas miren las florecitas de tía julie que las va a plantar mire qué hermosas esas son las que se hacen así derramadas oh sí esas son se van a ver bien bonitas porque no mira un día mi video es el segundo video o el primer video que hice allá donde tengo la otra casa ok ok pero yo pues era más entumidida mire nomás mire nomás qué hermosa la flor es el color tía julie parece como si no fuera natural mire qué lindo esas se hacen así ay sí qué bellas se derraman sí 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 esas me encantan porque aquí se me hace bien original como las cuelgan ¿verdad? en la ciudad y es que nunca paran de echar flores hasta que se viene el frío otra vez sí bien lindas ay qué hermoso si mirar ese primer video mío ni a mí misma me gusta pero se ve todo como tenía yo allá en otra casa lleno de plantitas allá pues como tenía de flores de estas muchos nopales muchas macetas de estas fíjese nomás fíjese nomás tan hermoso ya pues acá estamos volviendo a empezar pues sí poco a poco poco a poco ¿eh? les gustó para venirse para acá y miren los nopalitos de tía Yulia se le dice que se le murieron pero miren ya van ya van tía Yulia a ratito van a estar bien y aquí ya bien sembraditos y todo olvídese es que eso es lo bueno que los siembra la tierra yo los tengo en macetas o es que ahí echan más no pues sí es que ahí después tengo que arrancarlos de ahí es que yo no tengo donde plantarlos pues ahí donde están tenemos miedo porque como tienen esprincos dice mi esposa y no vayamos a maltratar una manguera y dice no 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 y no no pues no no yo los tengo en macetas allá las fresas las puse y compré unas fresas y ahí volvieron a retoñar sí vamos a ver si ahora sí echan porque el año pasado las compren pero no ve que se multiplican mucho miren nomás que hermosa yo no sabía miren qué clase de fresa oh my god son estas fresas en color blanco miren son nuevas ay miren estas fresas vamos a ver si vamos a comer una fresita yo pienso que sí mire ya llevan su flor ya tienen su flor miren estas fresitas uy qué lindas sí se llevan florecitas miren 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 si es que sí va a ver sí va a ver miren esas florecitas chiquitas moradas pero sí se hace mucha de zacatito miren acá esta está ya estamos para aquí miren ya ve se hacen muchas 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 se las voy a poner ahí para que sepa de cuáles de qué están dos etiquetas porque creo que compré creo que compré como dos miren y eso se ha hecho de los dos miren nomás van a decir bueno dónde está esta chica con la tía julie bueno amiguitos pues aquí con estas imágenes me despido de ustedes miren el cielo qué hermoso aquí hasta el cielo tiene bonito la tía julie cómo ven hasta el cielo saludos para todos es me lo 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 yo ¡Gracias!